La Procuraduría General de la República no funciona. Ah, no, el Procurador está buscando retrovisores. Que se meta Pueblo Nuevo, que hay uno que me roba lo mío. A mí que me desmantelan un Honda Corp que yo tenía allá abajo en la 27. Y llevé, y me dijo un amigo, da el Pueblo Nuevo, voy a buscarlo. Y cuando yo dije que iba a buscarlo, me dijo, no, que se me un hijo. Coge 4.500 pesos y dame lo que yo te lo voy a ir a buscar. Y aparece el Procurador haciendo gusto. Venga Pueblo Nuevo, donde le cogí en los aros a Jaime Marte Martínez, una vez, siendo jefe del comando de la policía. Le dejaron la jipeta en 4 bloques. Y ahí todavía están esa gente vendiendo. ¡Hola! ¡Saludos! Hay que tenga miedo que no llame, por favor. No, 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 parece que hay un problema con su llamada. Aclara eso, porque yo vine hoy con el cuchillo en la boca. No, no, yo sé, yo sé. Póngame el videíto del Procurador General de la República de fondo. Yo pensé que era un spot publicitario. Es un spot, es un spot. No, yo, y no, no fue un videíto él diciendo que estaba apresando. Yo pensé que era... No, apresando no. Sí, porque él dijo que estaba apresando, gente. Requisando e incautando. Pues no te metas esos repuestos. Vete a otro lado, que aquí hay una gente que ahí es robada la cosa. ¡Hola! ¡Hola! Sí, así mismo, tenía que llevarse lo completo el carro, era. Ah, pues tenía que cautarle la jipete y desmantelarla. No, no, ese tiene historia. Recuerda que los vehículos en la época de Jaime... Mmm... Esa figura. Siempre, espérense. Había, hay como... Miren, seis meses trabajando. ¡Sobre! Dentro de ese trabajo le metimos a gente encubierta. Entonces, sepan ustedes que cuando le venga alguien a comprar, puede ser alguien de nosotros. Mucho trabajo que da lograr tener un vehículo, un carro, para que venga uno de estos delincuentes a robar. Pero cuando lo hagan, aquí estará todo el Ministerio Público de frente, para poder someterlos a la acción de la justicia como estamos haciendo en el día de hoy. Si queremos un país bueno, si queremos un país tranquilo, como toditos nosotros que tenemos que trabajar, no soy yo solo. ¿Ustedes me ayudan en eso? Claro, claro, claro. Un aplauso para la gente buena de aquí. Mira, David. Eso es publicidad, ¿tú sabes por qué? Te voy a decir algo después que tú termines tu comentario. Mire, primero, primero, no veo el nombre del repuesto. No veo gente apresada. Y nada menos un solo. Y un videíto titulado. Un solo. Le dio tiempo a titular el videíto. Sí, un solo repuesto. Pero todo el mundo habla español, aquí para entenderlo. Y aquí hay repuesto en todos lados. Ahora el gobierno le ha acogido. Vete con la llamada y te voy a decir algo. Hola. Tú vas a ver. Buenas. Adelante, José García. Dígame. José García, el doctor Félix. Ay, mi amigo el doctor. Para, y no era cambiando el tema. Gracias. En los Países Bajos. Bien. Está constituido por un país que se llama Bérgica. Sí. Es la reina de la noche. A quien yo me refería que era la insacidad. Bien. Era que no entendimos. Ya. Fue que no entendimos. No entendimos. Se estaba oyendo poco y no entendimos mis excusas. Gracias, doctor. Hablaba de... Eras mis excusas ahí porque yo no entendí. Tú no entendís, no entendimos. No, pero ahora entendí. Ahora porque yo caí. No, de la reina de las noches. No me cambió el tema. Que es parte del consejo de dirección de Norte. Atención, pueblo. Campaña del partido de la liberación dominicano de la facción que encabeza Danilo Medina Sáenz. Videitos así. La policía nacional, y lo trajimos aquí, se destapó con un video donde hay problema de que la gente hablando, estamos seguros, montan un aparataje y está todo bien. Pero se sigue la delincuencia comiendo el pueblo. Por ejemplo, llegan ahora, Jan Alay Rodríguez, y hace lo mismo. Llega el presidente de la república y se tira en la presa de Montegrande a hacer otro burco más. Otro hallante. Ahora, vamos a esperar el otro videíto de dónde es que lo van a sacar la gente del partido de la liberación dominicana para decir que están trabajando porque no tienen creatividad. Se le están cayendo los palitos. Hola. Hay gente ahí. Díganos.